Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Otra Cápsula, soy Karen y me da muchísimo gusto estar con ustedes, como siempre. Y pues bueno, en esta ocasión me acompaña Tania de Elasticitas Teresita. Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Gracias, gracias por invitarnos. Claro que sí, ya saben, es un gusto. Bueno, pues déjenme les platico. Cada semana yo he visto cosas de Elasticitas Teresita y yo digo, bueno, ¿qué más podrían traer? Y cada semana nos enseñan cosas diferentes, que bueno, en esta ocasión a mí me mostraron muchas cosas que me gustaron mucho. Platícanos, Tania, ¿qué fue lo que nos traen en esta ocasión? Claro, te venimos a mostrar flecos de cadeneta. Este material, tenemos flecos de todos los tamaños, de todos los colores, puede ser desde una pulgada hasta 30 pulgadas. ¿Podrás decir 30 pulgadas para qué lo quiero? Bueno, pues lo puedes utilizar hasta para, tenemos hasta para una cortina. Para hacer cortinas, claro, y luego las ponen en la parte de atrás, ¿no? Y lo puedes usar hasta para las prendas de vestir. Tenemos flecos de todos los tamaños, todos los colores. Este es un fleco elástico. Ah, se estira. Exactamente. Ok. La manera en que te lo entregamos es así y abajo. ¿De esta, no? Exacto, abajo viene cosido para que no se lesione tu fleco. Tu fleco. En el momento en que lo vas a utilizar y lo quieres peinar o despeinar, nada más le jalas. Son estas, ¿no? Exactamente. O sea, nada más le jalas así. Exacto. Ah, mira. ¿Ya vieron? Qué fácil está. Entonces, sí, como dices, te entregas y ya está, mira. Y ya está. Entonces, tú lo entregas así en el... Yo lo entrego en tus piezas, sí, te lo entrego en piezas y así viene. Ah, ok. Entonces, ya una vez que nosotros... Esto es la parte que cosemos, ¿no? Exactamente. Y ya una vez que lo queremos peinar, ya nada más jalamos el hibito así para que no se maltrate. Oye, eso está padrísimo. Es una muy buena idea. Y esto lo podemos hacer desde una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas y como te digo, hasta 30 pulgadas. Esto es nuestra línea de flecos. Tenemos una variedad de colores. Aquí están. Es que es lo que les digo. Cada vez que... Creo que ya no puede ver algo más, pero hay muchas. Aquí hay muchas. Mira, por ejemplo, están estos, son colores... Estos son colores metálicos. Y ahorita para septiembre, por ejemplo, estos colores están increíbles. Exacto. Y estos son colores de rayón. ¿Colores de cómo? De rayón. De rayón. Ah, ok. Y estos son metálicos. Metálicos. Ay, muy bien. Tenemos una gama de colores más grande. Sí. Para lo que necesites hacer. Sí. Y nosotros también te venimos a mostrar en esta ocasión los galones de lentejuela. A ver. Ay, esos son los que me encantan. Bueno, es que a mí me encanta todo esto. Entonces... Mira, tenemos una amplia variedad de galones de lentejuela. Nosotros lo manejamos por estilos. Tú puedes encontrar una variedad de estilos para hacer lo que se te ocurra. Es lo que te voy a decir. Esto ya viene como diseñado, no sé, en bolitas. Ya trae una forma y tú lo puedes coser, pegar, para tu manualidad, para tu confección, para lo que tú quieras. Tenemos bastantes modelos. ¡Muy bien los colores! Están increíbles. Y aquí tienes la gama de colores en las que yo te lo puedo hacer. O sea, cualquiera de estos modelos que yo vea... En estos colores. Puedes hacerlo en estos... O sea, nada más vas y les dices, quiero este modelo y lo quiero en tal color. Exacto. Vienen metálicos, holográficos, vienen colores iris. Y tenemos una amplia variedad, verdaderamente, de galones de lentejuela. Están hermosos. De verdad, Tania. De verdad, están padrísimos. Mira nada más. Estos se ven bien bonitos. No sé. Ay, es que lo puedes hacer con muchísimas cosas. Hasta para joyería, ¿no? Exactamente. Mira, algo que te decía ahorita, que están, por ejemplo, para hacer piebre y todas las fiestas padrías. Estas están padrísimas. No sé, me imagino hasta pulseras. Mira, este galón es un galón stretch. Este galón estira. Es como este, ¿no? Exactamente. Y te lo podemos hacer de las líneas que tú necesites hasta 30. Hasta 30... Líneas. ¿30 líneas? ¿Así 30 líneas juntas? Como lo ves, aquí marcas una, dos, tres líneas. Ah, ok. Este es de tres líneas. Ya te entendí. ¡Órale! No, este está increíble. O sea, ahí podrías hacer hasta algo así. Exactamente. Ay, este ve padrísimo. Ahora, esto, bueno, se usa en muchísimas cosas. Cinturones, diademas. Nosotros estamos exportando y, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, lo utilizan las borristas para sus trajes. Claro. Y decorarlos. Se usan en todo lo que es trajes de disfraz, como campanita, etc. Y tenemos una amplia variedad de colores. Son los colores que me enseñaste. Puedes hacer de cualquier color. Exactamente. Mira este. Este está increíble. Este está padrísimo. Miren, ahorita que las niñas deben que les cazar todo esto de las lentejuelas. Exacto. Imagínate un cinturón, así todo muy fashion, ¿no? Todo muy a la moda. Bolseras, nada más. O puedes, no sé, hasta me imagino. Una diadema. Una diadema. Con esta, me imagino, no sé, ahorita así pones esta como un elástico y de este lado puedes poner un reloj. ¿Qué es que nada más? ¿Ya ven? Ah, ya les di un tip, ¿eh? Ya saben. Así que un elástico de las distintas, Teresita, y del otro lado pueden poner un reloj. Y mira, chulada. Claro. Y esto, si lo haces de un tamaño de 30 líneas, por ejemplo, lo utilizan como tops. Claro, un top elástico bonito. Y tu falda. Tu minifalda. Claro. Para las chavas, o sea, muy padre. Y aparte ahorita se viene como muy toda la hondra retro, ¿no? Y todos los colores y todo así bien vivos. Sedenteros, ¿no? Sedenteros, exacto. Entonces esto, esto es una gran idea para que hagan lo que ustedes gusten, solamente hay que darle vuelo a la imaginación. Es lo que estábamos platicando. O sea, ustedes ya como que nos facilitan la vida enormemente, entonces. ¿Qué vas a tener? ¿Qué tienes un bebé? Bueno, pues le haces su diadema y le pones su moñito. Ah, esta es elástica también. Exacto. Mira, mira qué bonita está. Una diademita para bebé. De hecho, es más, les voy a presumir también porque ya me enamoré de estas también. Aquí tienen otra gama, por ejemplo, miren. Con estas, ustedes pueden hacer, ya te quitas el estar poniendo el collarcito y todo eso. Con esta misma ustedes pueden hasta formar una florecita y pegársela al elástico y ya tienen una diademada preciosa. Exacto, la perlita. Ya no tienes necesidad de estarle agregando un extra a lo que ya tenemos. Exacto, no, ya ustedes ven, estas cosas están preciosas. Este es tul, ¿no? Es tul, exacto. Es tul y una pasamanería de nosotros. Se ve muy bonito. Tenemos también unos galones de novia. Ah, sí, están aquí, mira. que también lo pueden utilizar para sus festividades. Puede ser primera comunión, bautizo, para recuerditos que son muy comunes. Y para la confección, no sabes, quedan preciosos. Sí, se ven preciosos. De hecho, es lo que dices, ya nada más puedes hasta pegarla y se ve bonito. Entonces, miren, les voy a enseñar, acá tienen más gamas. Ah, este es galeneta, espiguilla. Es una espiguilla ámbar, nacarada. Se ve muy linda, se ve muy linda. La verdad es que la elasticidad nos ha facilitado en extremo la vida. Has visto, por ejemplo, las velas para los bautizos. Exacto. Entonces, este cordón se lo pones alrededor. Tienes toda la raza. Sí, y le pones un sachet y mira. Y ya, con eso tiene. Queda tu vela. Y la hicieron ustedes. Y la hiciste con tus manos. Exacto, no, eso está padrísimo. Por ejemplo, ahorita la idea que acabas de dar. Vean de dónde pueden sacar ideas así, rápido. Ya les dimos ideas para joyería, ya les dimos relojes, ya les dimos para diademas. Ahora ya hasta para el bautizo, la vela. Esto está precioso y vienen en estos colores. No, los puedes poner en crudo o en blanco. Correcto. Muy bien. Acarado o mate. O en mate. Ay, esto está padrísimo. Esto también está muy bonito. Y además, no, bueno, es que, híjole, ¿qué más podrían traerlos? Nos han traído de todo. Calones, espiguerías, cadenetas. Sí, claro. Todos, todos, todos. Mira, también te quiero comentar. Nosotros también manejamos flecos de borla. ¿Flecos de borla? Ahí lo tienes. Ah, ok. Bueno, les voy a enseñar esto. Está muy bonito. ¿Los flecos de borla son estos o estos? Es. El que tiene la bolita. Las motitas. Sí, son flecos de borla. En este, en esta aplicación, en esta pechera, tenemos el fleco de cadeneta. ¿Es este? Sí. Tenemos espiguilla. Es esta. Exacto. Tenemos encaja de bolillo, que es el blanco. Este se ve, ay, se ve bien bonito. Tenemos fleco de borla. Ok. Esta es la bolita. Exacto. Tenemos, ese también es fleco de borla, pero es mini. Es pequeñito. Después tenemos un galón de lentecuela. Es este, ajá. Tenemos espiguilla mexicana, que va decorada. Y esta es otra vez. Otra vez, mini, ¿no? Ajá, mini bowl. Y después tenemos un galón, perdón, una espiguilla con gaza. Esas pequeñas puntitas que le salen es gaza. Ok. Y después tenemos un galón. De florecita, que es esta, ¿no? Exacto. Y luego para rematar una espiguilla. Una espiguilla. Es tan padrísimo. Esta idea está maravillosa. Y lo único que, por lo que tengo entendido, solamente tienes tu base. Y sobre esas cosas, ¿no? Exactamente. Y además, tú puedes crear lo que tú quieras. Y para las chavas, bueno, pues está padrísimo. Porque te pones unos jeans, una playera. Y tú le das el cambio. Y le puedes hacer decorar con el color que tú quieras. Y mira, es que es algo muy sencillo. Porque nada más, vean. Bueno, una playera blanca. Ya. Playera blanca, playera negra, cualquiera. Sus jeans, taconcitos. Y luego nos ponemos nuestra pincelita. Y vean, nada más fashion en instantes. ¿No? Totalmente. Totalmente. Pero además, puedes tener de diferentes colores y combinaciones. Exacto. Esto me imagino, no sé, ahorita, por ejemplo, para septiembre. Ahorita que se vienen estas pantallas. Imagínate esto con colores mexicanos. Que de hecho, así se ve muy bonito. O lo haces para Navidad. Para Navidad también. No. Así bonito. O para collares. Tú traes también tu collar. Nada más bonito. Este está hecho exactamente de fleco. O sea, es fleco azul, metálico, fleco color plata, metálico. Y solamente una bisutería. Con eso, te haces un colores. Y haces el galón. Esta es la filia, ¿no? Que nos decías. Exacto. Justo antes de venir, me puse muy patriótica, mira. Y te hice unos aretas. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. ¡Qué padres están! Solamente utilizas fleco. Ajá. Le puse una monedita que también nosotros en Teresita tenemos un fleco que tiene colgando las moneditas. Agarré una monedita, se la puse. Y solamente le puse lentejuela acá arriba de esta lentejuela que tenemos aquí. Ajá. En roja. Es esta. Ok. Y ya está. Miren qué bonitos aretes me trajeron. Están bien lindos. Muchas gracias. De nada. También están palitos. Los voy a usar ahora para... Por favor. ...las setecitas. Es que aparte el miércoles es mi cumpleaños. ¡Wow! ¡Felicidades! Y vamos a festejar el miércoles. Y vamos a poner mis aretes. Mira. Además se te ven preciosos. Muchísimas gracias, Tania. La verdad es que, pues como les digo, cada semana me sorprende porque ya, según yo, ya no hay más que mostrar. Y no, hay muchas cosas. Así que ya ustedes, como bien lo dijo Tania, la imaginación es como su límite. Elasticitas Teresita les resuelve la vida de mil y un formas. Entonces, lo único que tienen que hacer es visitarlos. ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en Lago Gran Oso, número 123, Colonia Pensil Norte. Estamos muy cerca del Metrario San Joaquín. Estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No hay problemas de estacionamiento. Ok. Y bueno, también pueden buscar nuestros productos en nemi.store, en Mercado Libre, en Amazon.com. También abrieron un sitio nuevo, ¿no? Sí, en nemi.tienda. En nemi.tienda. Y vamos a estar en la expo en el stand on 90, segundo piso. Realmente, si ustedes nos visitan, se van a dar cuenta que esto es poquitito de lo mucho que tenemos. Sí, créanme. Y solamente tienen que llegar con la mente muy abierta, solamente. Claro. Darle vuelo a tu imaginación y puedes hacer lo que quieras. Exacto, ¿no? Pues esto está maravilloso, Tania. Muchas gracias. Y bueno, pues ya saben, acuérdense de acompañarnos en la expo. Vamos a estar en Expo Mag Ideas, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Y el primero de octubre. Así que bueno, ya les hemos mostrado del todo. Les hemos mostrado de cosas de Navidad, cosas de novia, cosas para bautizos, primeras comuniones, este, para Halloween. Disfraces. Disfraces, las botitas. Hemos hecho hasta botitas con las borlitas, justo estas, las mini borlitas que tenemos acá. Así que, como dice Tania, su imaginación es como no tiene límites. Así que vayan a la expo y nada más. Es más, si no tienen idea de qué van a hacer, no se preocupen. Ustedes solamente vayan y ya viendo todo esto, créanme que las ideas llueven. Así que, pues bueno, los esperamos ese día. Tania, muchas gracias por acompañarnos. A mí me encantan todas las cosas. Gracias por mis arites. De nada. Gracias por invitarnos y que te la pases muy bien en 15 de septiembre. Sí, claro que sí. Y bueno, pues amigos, los esperamos. Ya saben, allá en la expo. Recuerden que la entrada es libre y solamente, pues compártanlo para que más personas puedan disfrutar de todas estas ideas que nos traen Elasticitas Teresita. Así que, pues gracias Tania. Vamos a mandarles un abrazo. Los esperamos. Gracias. Bye. Bye.